Cuba Información En cualquier país del mundo a los pequeños negocios se les exige poseer una licencia de actividad y pagar impuestos. Y se entiende que quien no cumple con ello puede ser sancionado por el fisco. Pero en Cuba las cosas siempre son distintas para los medios. Hace unos días en la ciudad cubana de Holguín la policía requisaba la mercancía de un grupo de vendedores privados. Eran artículos importados o comprados para su reventa en tiendas del Estado, actividad para la que no existe una autorización legal. El pasado noviembre el gobierno cubano recordaba, mediante una nota oficial en la prensa, que esta actividad es ilegal. Pero anunciaba un periodo de tolerancia hasta fin del pasado año para facilitar la venta de la mercancía acumulada. Terminado el plazo, hace unos días, las autoridades realizaban solo en Holguín cinco decomisos, imponían 11 multas por un total de 700 pesos, 28 dólares, y retiraban su licencia a 13 personas, a quienes se les ofrecía un nuevo empleo. Estas medidas no gustaron a una parte de los trabajadores por cuenta propia de la plaza a la central, donde se realizaron los decomisos. 49 de estas personas decidieron entonces llevar su queja hasta la sede del gobierno municipal de Holguín. Con banderas cubanas y del primero de mayo, lanzaron consignas de apoyo al presidente Raúl y vivas a Fidel Castro, y 22 de ellas entraron en la sede de gobierno invitadas por las autoridades. Estos hechos, insignificantes en cualquier país del mundo, de inmediato eran convertidos en noticia en varios medios internacionales. El New York Times convertía el citado decomiso de mercancía ilegal en un acto de acoso del gobierno, y la citada reunión de trabajadores con las autoridades municipales en una demostración de disidencia pública. Canales de Miami emitían imágenes de los hechos grabadas con teléfono móvil. En ellas se puede contar exactamente el número de personas de la marcha, 49 comerciantes. Ciertamente, frente a la sede del gobierno, situada en la plaza más concurrida de Holguín, se aprecia un número mayor de personas básicamente curiosos. Esto servía al nuevo Gerald de Miami y a otros medios que reproducían su noticia para elevar a 500 las personas que marcharon, nos decía, en protesta por la confiscación de artículos. En el mismo sentido, el portal argentino Infobae aseguraba que más de 500 comerciantes se levantaron contra el régimen cubano. Y Diario de Cuba, portal sostenido económicamente por el gobierno español, elevaba la cifra a un millar de personas. En el citado vídeo no se aprecia violencia ni represión de ningún tipo. Sin embargo, el citado Diario de Cuba y el nuevo Gerald reproducían el testimonio de una supuesta disidente que hablaba de golpizas enormes a manifestantes por parte de la policía. Además, que más de 150 policías, 15 autos patrulleros y un camión jaula participaron en la embestida contra los manifestantes. Y añadía un poco más de fantasía. El desalojo de cuentapropistas en una plaza de la ciudad provocó una dura respuesta por parte de la policía y la seguridad del Estado. Por supuesto, ni una imagen de todo ello. Estas mentiras de la disidencia cubana, amplificadas por la prensa internacional, hacían elevar los hechos a la categoría de levantamiento popular en no pocos medios. En Martí Noticias, un artículo aseguraba que en este momento resulta incierto pensar que Raúl Castro pueda llegar al final de su mandato. Y el New York Times entrevistaba a un supuesto disidente que aseguraba que el suceso había sido una de las cosas más importantes que han ocurrido en Cuba en 54 años. Lo que parece demostrar que si la queja de unos comerciantes molestos que son atendidos y no reprimidos por las autoridades es el suceso más importante de Cuba, en la isla hay gobierno revolucionario para rato. Gracias. 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 Gracias.